Es precioso Es precioso Muchachas pongan cuidado Lo que les voy a contar Lo que a mí me sucedió A otras les puede pasar Cuando yo tenía quince años De un hombre me enamoré Lo quise con toda el alma Sin que él me correspondiera Desde entonces yo juré No enamorarme jamás Porque los hombres ingratos No saben corresponder Me dicen las solteronas Porque nunca me casé Porque nunca me casé Solterona me quedé Lo curioso es que hace poco Un niño me pretendió Le dije de amor No sabe si a mí ya se me olvidó Solterona, solterona Me llama toda la gente Solterona, solterona Me dicen por donde quiera Solterona, solterona Solterona soy muchacho Solterona, solterona Y busco quien le acompañe Espacio son color Espacio sonar Espacio sonar Espacio sonar Me llama toda la gente Solterona, Solterona Me dicen por donde quiera Solterona, Solterona